Está esperando a que le dé una mordida. Finalmente muerde el cupcake. Iglesiado, es dulce, sabroso y me pregunto si lo hizo ella. Loken, está riquísimo. Gracias Natsuki. Natsuki, ¿por qué me das las gracias? Ni que no había oído esto antes. ¿Los hubiera hecho para ti o algo? Eh, creo que técnicamente... Eh, creo que técnicamente sí lo hiciste por mí. Sayori dijo, bueno, a lo mejor, pero no para ti en particular, tonto. No te sientes tan especial, amigo. Te lo digo yo. Y tú dímelo a mí. Estamos de vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Renuncio a enfrentarme a la lógica retaseada de Natsuki y deja la conversación. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Coloca una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja del escape. Yaokun, ¿guardan el juego de té en el aula? Yuri, no pasa nada. Tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro se lee mejor con una taza de té caliente, ¿no crees? Ah, supongo... No se llaman todos los libros, como puedes observar. Mónica, jeje, no dejes que te intimide. Yuri solo trata de impresionar. Yuri, eh, 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 eso... Unicho... Eso no es. Yuri ofendida. Aparta la mirada. Lo decía... Lo decía en serio, ¿sabes? Yo... El té y la lectura no son un gran pasatiempo para mí, como puedes ver. Pero procuraré disfrutar esta taza de té. Me alegra. Yuri, aliviada, es... Bosa. Una timidazor. Esbosa. Qué chingados es Esbosa. A ver... ¿Qué es Esbosna? Ok, Google. ¿Qué es Esbosa? Aquí está la definición de esbozar. Hacer un esbozo de una obra artística. No, esboz... Esboz... Esbosa. Ah, palabras... Y que no, no sé. Bueno, supongo que me sonrió de forma tímida. Mónica arquea una ceja y me sonríe. Entonces, ¿qué te hizo interesarte por el club de editar? Mmm... También quisiera esa pregunta. Algo me decía que debo... Que no debo contarle a Mónica que Sayuri me trajo prácticamente a arras. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayuri está muy contenta con ustedes, así que... No pasa nada, que no te dé vergüenza. Teremos sentirte como en casa, ¿sí? Como presidenta del club, tío. De literatura es mi deber que todo el mundo se la pase bien. Ah, gracias. Mónica, me sorprendes. ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar a cualquiera de los clubs importantes. ¿No eres la presidenta del club de debate del año pasado? Ja, ja, bueno, ya sabes. Si te soy sincera, odio toda la política que rodea a los clubs importantes. Da la impresión de que te la pasas al día hablando de los presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en alguno, en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Si logro que alguien se interese por la literatura, ¿podré cumplir mi sueño? Sayuri. Mónica es una gran líder. Yuri es siente para indicar que también está de acuerdo. Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Debe ser duro empezar un nuevo club. ¿Podría decirse que sí? No hay mucha gente dispuesta a esforzarse para empezar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que me llama la atención como de literatura. Siéntate honesto, la verdad es que sí. Debes trabajar arduo para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿De verdad? Sayuri. ¡Sí! Yuri, nos esforzamos al máximo. Natsuki, eso es. Todo el mundo siente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe haber sudado para encontrar... Mónica debe haber sudado para haber encontrado ese estrés. A lo mejor por eso se emocionaron tanto de que... Ante la idea de que se apunte a alguien más. Pero no sé si voy a estar a la... A la altura de este nivel de entusiasmo por la literatura. Dime lo que. ¿Qué te gusta leer? Bueno, ah... Ah... No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. Manga. Murmuro me dio... Me dio en broma por mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. Le gusta el manga a Natsuki. La lectura no es lo tuyo, entonces. Así es, así es, Yuri. Bueno, eso puede cambiar. Maldito, soy un pillo, soy un perro. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de verle la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? A ver... Yuri pasa el... Pasa el dado por el borde de la taza. Mis novelas preferidas son las que construyen un mundo de fantasía profundos y complejos. Al nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros. Pero el brillo de sus ojos salta más a la vista que con la gente que con sus libros. Perfecta, Yuri. Aunque, bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. A la mierda. Me asombra... A esta niña le gusta el lugar. Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprender. Últimamente he leído bastantes novelas de terror. O sea, psicología y terror. Esta morra está trastornada. No se junten, güey. No se junten con estas morras. Les dejan tres morros y se van a la chingada. Yo tengo un tío que le pasó y ahora vive en los Estados Unidos. Alguna vez leí un libro... Algunas... Ah, alguna vez leí un libro de terror. Me agarro como... Me agarro como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entienda. Oh, a este ritmo es como si Yuri le estuviera hablando... A este ritmo es como si Yuri le estuviera hablando a la pared. ¿Es en serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri. Alguien tan dulce como tú, Yuri, supongo que tiene sentido lo que dices. Pero, si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo el terror surrealista logra cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. No sé por qué me entró un sentimiento así como de que... Te voy a matar, güey. Arr, detesto el terror. Natsuki odia el terror. Yuri. ¿Y eso qué? Bueno, es que... La mirada de Natsuki se clava en mí por fricción de segundo. Por una fracción de segundo. Natsuki, no importa. Es verdad. Mónica, es verdad. A ti te gusta escribir cosas lindas. A ti te gusta escribir sobre cosas lindas, ¿no, Natsuki? Natsuki, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Mónica, dijiste... Dejaste un borrador en la última vez en la reina del club. Por lo visto estabas componiendo un poema llamado... Natsuki, no lo digas en voz alta, por favor. Y devuélvemelo. Está bien, está bien, está bien, dice Mónica. Y Sayori aparece. Jeje, tus cupcakes, tus poemas... Todo lo que haces es igual de lindo que tú. ¡Ay, Sayori! Sayori se escabe detrás de Natsuki y me pone las manos en las hombros. Natsuki... No, soy linda. Yo con... Natsuki, ¿compones poemas? Natsuki, ¿eh? Sí, de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Te importa? Ah, chale. Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes en el grupo algún día? Natsuki... No. Natsuki, por favor. Pinche Natsuki, hija de puta. Ah, Natsuki... No, no les gustarían. Vaya, sí que... Falta de... Falta de confianza. Entiende cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. Dice Yuri. Mónica, tú también escribe, Yuri, ¿no? O sea, preguntándole. Y Mónica, ¿podrías compartir alguna de tus obras? Así sentarías... Podrías compartir una de tus obras. Así sentarías precedente y harías que Natsuki se sintiera más cómoda compartiendo las obras. Y Yuri... Y supongo que Yuri le pasa lo mismo. O sea, Yuri... Quiero leer los poemas de todas. Nos quedamos en silencio un momento. Y Mónica. Y Mónica entra en acción. Muy bien, tengo una idea. Y pedazos. Nat y Yuri. Natsuki y Yuri miran perplejas a Mónica. ¿Qué nos parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos los compartimos en grupo. A ver si participará todo el mundo por igual. Y Natsuki... Y Yuri... No dice nada. La concha es su madre. Se queda en silencio. Y Sayori... Sí, me encanta. Yo así de que... Y Mónica así de que... Además, ahora tenemos un nuevo miembro. Creo que nos caería bien crear una mente más acogedora en el club. Y estrechar vínculos. ¿Verdad que sí? Leo-kun. Yo así de que Mónica me vuelve a identificar. Me vuelve a dedicar una cálida sonrisa. Y yo... No tan rápido. Sigue habiendo un problemita. Y Mónica... ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original de un nuevo club, he decidido decir sin tapujos algo que se me va arreglando en la cabeza todo este tiempo. Nunca dije que me iría de este club. ¡Pum! Se le rompe todo. Sayori me convenció de que viniera, pero no he tomado ninguna decisión. Todavía me gustaría ver otros clubes y... Mmm... Pierdo el hilo. Ve, Sayori. Ve, Natsuki. Ve, Yuri. Y ve a Mónica, güey, con la cara que tienen. Las cuatro chicas me miran abatidas. No mames, güey. No mames, qué presión, güey. Qué presión, viejo. Qué presión, güey. Imagínate que cuatro... En caso de que seas mujer, ponlo con cuatro botas. Imagínate que cuatro morras se te quedan así de que... Ándale, unete. No, nos vamos a suicidar todas porque necesitamos un hielo más. Por favor, ándale, ándale, ándale. Imagínate, güey, qué presión. O imagínate que sean morros. Morra, por favor. Por si no te unes, nos vamos a perder, por favor. Mónica, pero, pero... Yui, pero, perdón, no creí que... Mónica, mmm... Ay, Natsuki. Y Sayori. Oh, mmm... Leokun. Leokun. Chicas, me siento indefenso ante estas chicas. Me siento indefenso ante estas chicas. ¿Cómo no voy a tomar una decisión con la cabeza despejada cuando me tienen contra la pared? Es verdad, ¿en dónde estás, güey? Si se dan cuenta, vean los puntos en los que están en la aula. Está la ventana, pues obviamente acá. Ah, no, creo que es acá. No sé. Está la ventana, está el pizarrón, está la puerta al final y está una pared al fondo. Está en la... Estoy en la pared. En fin, si escribir poemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con estas hermosas chicas. Muy bien, digo yo. De acuerdo, ya lo decidí. Me uniré al club de literatura. Las chicas se animan... Las chicas se animan una tras otra. Sayori ¡Sí, qué contento estoy! Sayori me envuelve con sus abrazas y empieza a dar saltitos. Luego... ¡Oye! Yuri ¡Qué susto me diste, coño! Natsuki Me habría enfadado un montón si descubrí que solo viniste por las cupcakes. Natsuki con cara de culo. Mónica Entonces, yo soy oficial. Bienvenido al club de literatura. Gracias, Mónica. Yo... Este... Gracias, supongo. Mónica Muy bien. Con eso podemos decir que terminamos la reunión el día de hoy con el pie derecho. Recuerden La tarea que tenemos para esta noche Escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así que... Y así podremos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. ¿Pero por qué me mira? Siento que directamente me está viendo a mí esta pendeja. Leocun, tengo ganas de ver cómo te expresas. ¿Ya ves? Saluditos. Y Leocun, sí, sí, sí. Podrían presionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad de escribir. Y kutu mediocre y poca capacidad de leer. Siento la ansiedad de empezar. Siento que... Siento que la ansiedad de empezar a comerme por dentro. En cambio las chicas siguen charlando alegremente. Mientras Yuri y Natsuki recogen la comida. Perfecto. Sayuri le... Oye Leocun, ya que estamos aquí. Volvemos juntos a casa. Es verdad, Sayuri y yo nunca volvemos caminando juntos porque siempre se queda después de clases para participar en el club. Y yo, claro, buena idea. Bien, dice Sayuri. Perfecto. Y así salimos del aula del club y volvemos a casa. Durante el recorrido mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Y Sayuri, Natsuki, Yuri y por supuesto Monika. Yo ya tomé mi decisión, amigos. Me voy por la Loli. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con una de las chicas. Muy bien. Seguro que la suerte me sonríe si intento sacar al máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir el poema esta noche. Perfecto. Llegó el momento de escribir un poema. Escoge palabras que crees que le agradan a tu miembro favorito del club. Quizás suceda algo bueno. Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar este episodio de Doki Doki Literature Club. Espero que les haya gustado como Leo. Y este próximo capítulo va a salir en unos días. Le di un descanso a Puiper's Please. Pero bueno, temas que no creo que les importe mucho. A mí me gusta mucho Puiper's Please. Pero creo que necesitaba un respiro y grabar otras cosas. No los entretengo más. Al siguiente episodio decimos el poema. Y vemos qué pasa con nuestra Loli favorita, Natsuki. Pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¡Gracias!